¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? No, es que estás bajado del piso, tenés cuidado. Bueno, no importa. ¿Tenés un minuto para hablar? Sí, claro, decime. Eh, no, es privado. Chicas, a los batitubos. ¿Teneme a Adriana? Sí. ¿Qué haces? No, quería decirte que no viste nada porque si no la vas a pasar muy mal, ¿ok? ¿Perdón? Lo que te estoy diciendo, que todo lo que viste, que vos sabés muy bien lo que viste, que te lo olvides, todo. Te voy a decir tres cosas. ¿Qué? Esto me recuerda a alguien. La primera, no soy ninguna buchona. La segunda, esta es mi peluquería, por lo tanto estás en desventaja. Además, soy mayor que vos, me debes respeto. La tercera, nunca más me encares así, mucho menos a la mañana, porque vos tendrás tu carácter, pero no sabés el monstruín que me salta a mí cuando me enojo. Dicho todo esto, te comento que me cabés muy bien, igual que toda tu familia. ¿Qué tal si comentamos de nuevo? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Podés contar con mi silencio. Te digo algo sin ánimo de pincharte el globo. Se está por casar con otra. No está bueno sufrir. Yo sé por qué te lo digo. Que quería pedirte disculpas porque ya me porté como un boludo. No, no, no es para tanto. No, realmente, no te digas esa cosa. Me porté como un boludo. Sí, fue bastante duro. Sí, fui duro, fui duro, fui torpe y nada. Ya entendí, de verdad, ya entendí. Bueno, nada, quería decirte que para mí sos re especial y que quiero que sigas, que sigas, bueno, que sigas siendo lo que... Tu amiga, tu amiga, tu amiga buena onda, tu amiga gamba, tu amiga la que está siempre. No te preocupes que... Sí, a mí también me gusta que seas mi amigo. Bueno, buenísimo. Ya está, disculpas aceptadas. Mirá, nos saludamos como amigos y todo. Ah, bueno. Nada bueno, vos no parás. Nada, no parás y no me sorprende igual. Y a vos te pedí que no viniera más, por favor. No vine para vos. Primero de todo vine para verla a Daniela, así que no hace falta que... Bueno, cortá con ese tonito, no me levantes la voz, no te hagas el culo. Levantate y andate. Sí, estás celosa porque... No, qué celosa, no seas pendejada. Bueno, va, está, Julieta, no hace falta que la trates así. Sebas, anda, anda, después ya hablamos, anda. Dale, saco, dale, dale, se despone a su... Dale, no me hagas así con el brazo. Idiota. ¿Qué te pasa que me vinieras así? ¿Me estás imitando? No, ¿qué te pasa que me vinieras así? Mirá cómo te parás. Yo soy básica, vos sos la buenita, la pura, la transparente, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Con qué qué me pasa? Tu vida, tu vida pasa solamente por... No, no me señales, no, no me señales. Estoy hablando de tu vida, pasa solamente por bardearme a mí, a papá, a Sebas. ¿Qué te pasa? ¿Estás peleada con el mundo? Yo estoy peleada con el mundo. ¿Estás peleada con el mundo? ¿Vos estás peleada con el mundo? De verdad te parece que no me señales más, Daniela, cortala. Cortala, te digo. Se te va a caer la careta, ¿ok? De cerca, quedate tranquilo. Cualquier cosita me llamás, me tomo... Sí. Dale, 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 dale. Chau. ¿Quieta? ¿Qué haces? ¡Ey, qué loco! ¿Todo bien? Bien, nunca me dijiste que corrías por acá, por el sanatorio. ¿Ah, qué, un sanatorio? Acá a la vuelta. No, te estoy cargando. En realidad vine porque te extrañaba. No, ¿en serio? Sí. ¡Guau! César, ¿qué onda? Ey. ¿Eh? ¿No te pone contento verme? Sí, claro. ¿Cómo no me va a poner contento verte? ¿Pasa que...? ¿Qué? Que el cuadro es delicado por donde lo mires. Yo estoy a punto de casarme a un paso. ¿Sos feliz? ¿Eh? ¿Sí sos feliz? No, entrés ahí. Te pido... Ok. Además, viste, hay otras cosas. Hay como... Una diferencia generacional importante. Hay... ¿Por qué no te relajás? ¿Eh? La verdad te digo. No hace falta que le pongamos un título a esto. Yo salí a hacer ejercicio y dije, camino dos kilómetros más y por ahí me lo cruzo porque... Nada, yo ya estoy conforme con esto. Me alegraste el día. No, a mí también. Me alegraste el día. En serio. Bueno, entonces no te enrosques. Si terminamos juntos, buenísimo. Y si no, da igual. Ajá. Ajá. Ahí está mejor. Nos vemos. Chau. Hablamos, ¿eh?